Yo soy la descamisada, que si es necesario un día, hasta la vida daría, por Evita y por Perón. Con la misma sencillez que ponen todas sus acciones, prodigándose las obras de bien para los humildes en todos los confines de la patria, por la primera dama argentina, habla en este acto Doña Eva Perón. Mis queridos, mis queridos descansados, en este día triunfal para los argentinos, en este primero de mayo maravilloso, en que los trabajadores festejan el triunfo del pueblo y de Perón, todos los eternos enemigos y traidores de la patria, yo quiero hablar con la sola, con la absoluta, con la exclusiva representación, la de los descansados. ¡Gracias!